Impone físico, sacando balón para Cerro, arriba Churín, marca Espínola, consigue el propósito, dejándola para Cristalda, maneja de fondo, juega atrás, en el estado de Venezuela, consigue en el rebote Escobar, va a cargar para Cerro, Escobar con la pelota, levanta la lista, carga Cerro, uno por bajo, entregó al medio, intenta Churín, busca su parte de la marca, dejando, pelota para Luis, va al centro de surda, pelota arriba, golpe de cabeza, defensa, atropella de vuelta ahora, marca Espínola, quitando el peligro, Cáceres alcanza, juega 2-0-0, jugando Cáceres, vía pelota arriba al área, a buscarla de vuelta a Churín, marca Espínola, con golpe de cabeza, alcanza Cáceres, mal cruzada por parte de Rodi, Escobar, quita para Cerro, jugando al medio, tocó para Churín ahora, avanza Cerro, marca Espínola, intenta Churín, cerrar, golpe de cabeza, la pelota al medio, cerrando Escobar, pelota arriba, corre Churín ahora, marca Espínola, con golpe de cabeza, le queda a gozarse el rebote, con Palau, avanza Cerro, Palau, juega, pelota arriba, corre Luis, bajó de cabeza, quita, cierra marca, afortunadamente, quita al costado, pero busca mucho, se lo porteñe, ¿ves? Raúl ahora, adelantó para el topo, la pelota arriba, carga por el costado, marca Espínola, cerrando la pelota, fuera, lateral, Sáceres al costado, que se hace la pelota al medio, Churín bajó, tocó al costado, Rodi, despega de sur, desvía de afuera, Sporting Sports, están batando Cerro, llegan a Olimpia, 4 a 1, frente a Demortivo, que mete la obligación de Cerro, que se triunfa ahora, de manera a cortar, diferentos, Barco de Balón, cruza la mitad de la cancha, marca de fondo, Ferreira, muy fuerte el envío, corta con todos, Pino, una para el 3, pelota arriba, atropella, habilitado, Ferreira, para jugar, se agrupa al 3, Barón para Cáceres, 0 a 0 el partido, marcador de Pilsen, pelota arriba, golpe de cabeza, pica, sale, Samu, Ferreira, mete al vacío, golpe de cabeza, en defensa de la miradora de Cáceres, va quitando Barón, por el costado de Rojas, metiendo César de punta, pidiendo Benítez, Rojas insiste, centro bajo, Barón para el correo, intento escapar, más de cara de fondo, Spínola, busca de vuelta Benítez, ataca Cerro, 0 a 0 el partido, sigue Benítez, chance del pedal es cierto, pero espacios tiene el 3 de febrero para seguir lastimando, Rojas va al centro de Rojas, rebota el cristal, sigue Rojas, carga Cerro por el área, Rojas y el centro, pelota arriba, llegó Novia, comodó, cabecera de la área, sigue Novia, el enganche de Novi con peligro, limpio el camino, sigue Novi, Novi, tira, se guía Barca, cerrando Spínola, gran trabajo de Spínola para terminar cerrando, en el momento justo cuando definía Novi, Juega, Churín llega, pidiendo Rojas, va Churín adelantó, sobre la punta, recibiendo ahora Cáceres para Cerro, Barra Raúl tocando al medio, pasa al vacío, atropello Spínola, gana Raúl, alcalcórner Spínola, ahí Tito de esquina para Cerro, otra vez Spínola, muy buen trabajo, rápido, hasta aquí Hugo Spínola, uno de los aéreos centrales del 3 de febrero, cuando estaba para sacar el centro al medio, Raúl Cáceres, nuevamente el puntine, de manera precisa y con lo justo, llegando Spínola, Rojas y el córrer, que podemos ver nuevamente, Rojas, Cáceres toca, juega Rojas, la pelota arriba, corre para buscarla, Benítez impone físico, sigue Benítez para Cerro, ataca Soleto, está de izquierdo, Benítez tiene, juega, dejó para Novi, carga Cerro, sigue Novi con la pelota, se acomoda, tocó para Rojitas, intenta Jorge, ataca Cerro, sigue Jorge Rojas, va al centro, a media altura, cabeza a su defensa de Cañete, la pelota fuera arterial, responde Cerro con Cáceres, arriba el envío, marca Spínola, insiste Churín, la carga sobre la punta, va Churín para Cerro, centro, que rebota, gana un córnera y tiro de esquina para Cerro, va con el que tiene esta escuadra, estaba habilitado Ordué, centro de Rojas, la pelota arriba, con Pelido, viene un golpe de cabeza, se atrapañaba al topo, ganando al medio, marca Spínola, sacando con todo el fondo, frontamante, entonces el cuadro de los teños, salida de Cerro, Novi maneja la pelota, estamos en vivo por T-Sport, sigue Novi, arriba, Churín, marca Spínola, dejando la pelota al medio, salida, va con la pelota,